La locución de Mauricio Macri hoy en el Congreso probablemente a pocos pueda sorprender. Nadie que viva en la Argentina en estos tiempos, que políticamente maneje, administre algún tipo de información, podría imaginar algo muy diferente a lo que sucedió. Por lo tanto, en la Argentina empieza a lo previsible ser, en general, moneda corriente. Y, en consecuencia, es un cambio en la cultura política. También por oposición a los grandilocuentes discursos hasta aquí de la expresidenta, a la parafarnaria puesta en escena que el gobierno anterior gestó sobre cada locución de Cristina Fernández de Kirchner cada primero de marzo. Esa antítesis que hoy mostró en lo formal y en lo gestual el propio Macri también es demostrativo de un cambio de signo político en la Argentina y de un cambio de tiempo. No implica ni mejor ni peor. Ciertamente un apego, sí, a las formas, que no son menores dentro de la democracia, está en lo que ha sucedido en el transcurso de estas últimas horas. Macri, de todas maneras, deberá, a partir de ahora, hacer un gobierno que incluya al otro más allá de lo gestual y lo discursivo. Y eso implica algo más que lo que ha pasado hasta aquí. Implica consensuar, implica conceder, implica modificar, implica cambiar, probablemente. Ese es el juego y esa es la riqueza de la democracia. Tiene un enorme desafío. Probablemente muchos lo acompañen. La crisis no ha tejado atrás a la política. La política deberá ponerse delante de la crisis para poder superarla. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Macri lo esté, la oposición también. Macri. Macri. Gracias.